Pa' ver, reina saliente. Hola, buenos días a todos. Bueno, contanos, bueno, qué están haciendo en estos momentos. Bueno, ahora estamos haciendo la presentación de las candidatas del Nacional del Bosque 2014 para presentarlas ante la prensa y para que todos puedan conocerlas. Bueno, Florencia, contanos cómo fue tu año aquí como Reina Nacional del Bosque. Bueno, la verdad que fue un año muy lindo, una experiencia muy linda que la volvería a ser muchas veces más. Me encantó representar a Lagopuelo como reina y en todas las fiestas que me invitaron me trataron muy bien y la pasé muy linda. Florencia, qué recomendación para las 10 candidatas que vamos a conocer ahora en minutos y, bueno, la expectativa, ¿no? Bueno, que disfruten, más que nada que disfruten porque es una experiencia muy linda. Que traten de disfrutarla, que se lleven bien con todo, que sean responsables con lo que hacen. Y, nada, que sean buenas personas. Florencia, también sabemos de que tuviste la posibilidad de pasar prácticamente por todas las fiestas. La última fue la fiesta del Maitén. Lagopuelo, podemos decir que se está vistiendo de gala por las candidatas también, uno de los temas principales. Que este año tienen algo que se implementa, que es una apertura. Sí, no, este año la verdad que la fiesta se viene con todo. Va a haber una apertura muy linda. Van a hacer una corea las chicas, así que tienen que venir todas, no se la pueden perder. Correcto. Bueno, vamos a ver, gracias Florencia. Empezamos a conocer a las candidatas. Sí, o quizás a Florencia las puede presentar. Ah, está, Florencia a un costadito. Candidata número uno. A ver, cerca el micrófono. Azul Montes. A ver, Azul Montes, candidata número uno. A ver, vamos a ir al lugar con Azul. Buenos días. Azul, ¿qué tal vos? Mi nombre es Azul Montes, tengo 17 años, soy de la localidad del Bolsón. Y bueno, vine a disfrutar de una experiencia nueva, conocer chicas, amigas, hacer amistades y bueno, ver... Sí, la experiencia realmente es lo más importante, ¿no? Sí, una experiencia súper hermosa. Fuimos al lago a pasear en lancha con todas las chicas, todas las candidatas. Y la verdad que me tocó un grupo muy lindo, todas compañeras siempre ayudándonos en lo más posible de todo lo que más necesitamos. Siempre hay una que te ayuda, siempre están, la verdad que... ¿Tu edad, Azul? 17 años. Bueno, la pregunta y atenta a todas, no me vengan con la respuesta trillada, quiero la paz en el mundo. Un deseo. Un deseo poder conocer todas las fiestas de toda la Argentina, la región, sí. Bueno, gracias. Postulante número 2. Bueno, vamos con la postulante número 2. Gracias. Y la candidata número 2. A ver, le vamos a preguntar. Gisela, buenos días. Gisela, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo tengo 24 años, soy nacida y criada en el lago Puelo. Y me anoté para tener una experiencia nueva, conocer amistades sobre todo. La verdad nos tocó un grupo muy lindo, somos muy unidas. Hemos hecho paseos lacustres ayer a la mañana, fue una experiencia muy linda. Se vienen más actividades, vamos a ir al lago escondido, así que estamos muy contentos por eso. Y nada, nos tocó un grupo hermoso y espero disfrutarlo lo más que pueda. Bueno, Gisela, a ver, ¿qué deseo tendrías vos para, sobre todo, la comunidad del lago Puelo, no? Consenticiar más a la gente sobre el uso de la basura, creo que es algo muy importante. El manejo de la basura. El manejo de la basura, poder organizar mejor el procedimiento y que la gente entienda que tenemos un pueblo lindo y que hay que cuidarlo. Perfecto, gracias. A ver, conocemos a la postulante número 3, van haciendo la pasarela, Enrique, de alrededor de esta piscina. A ver si ahí la conocemos. Hola, buen día, María Salsuleta, soy de la localidad del lago Puelo y tengo 17 años. Bueno, María Salsul, ¿qué te gusta hacer? Me gusta cantar y bailar. ¿Por qué surgió de que te anotes como candidata a Reina Nacional del Bosque? Me gusta, en realidad, la idea de representar el pueblo y, sobre todo, en las demás fiestas, también para impulsar el turismo. Porque es una fiesta linda y porque también representa a mi pueblo, de donde nací, digamos. ¿Qué esperás si llegás a ser reina? ¿Cuál es tu deseo? Ah, mi deseo. A mí me gusta, no, me gusta, no, perdón. La preservación del agua, también lo de la contaminación, que no se contamine. El medio ambiente. El medio ambiente y que se siga preservando el bosque andino patagónico del lago Puelo. ¿La responsabilidad la tenés presente de nada más y nada menos que el lago Puelo y el título de la fiesta, que son los bosques? Sí. Muy bien, gracias. Postulante número 4, se va acercando, son 10, Carolina, en este lugar, bellísimo, paradisíaco. A ver si ahí la tenemos. Hola, sí, mi nombre es Yamila Constante, soy de Bolsón, tengo 18 años y la verdad que esta experiencia la estoy experimentando muy bien por el momento. Bueno, de Bolsón, queriendo representar al lago Puelo, ¿cómo lo sentís? Bien, qué sé yo, me gusta mucho el lago Puelo y digamos que casi toda mi infancia estuve viviendo en el lago Puelo, así que... ¿Conocés los atractivos turísticos de acá de Puelo? Sí, kayak, tenés kayak y paseos lacustres, senderismo. ¿Qué te impulsó tomar esta decisión? Y quería probar, experimentar qué se siente esta experiencia. Perfecto, bueno, mucha suerte. ¿Tu sueño? ¿Mi sueño? Sí. Y poder representar bien el pueblo y que siga creciendo y sobre todo cuidar la naturaleza que tenemos que la podemos aprovechar por el momento y en otros lugares, digamos, que no existe. Gracias. Gracias. Muy bien, postulante número 5, hace uso de la pasarela. Luego de la entrevista quiero decir que todos los noteros van al agua, ¿eh? ¿Nombre? Hola, buen día, soy Aixa Cook de Bolsón, de la escuela egresada del Colegio Francisco Pascasio Moreno. Correcto, bueno, ahí clavó la escuela, hizo una acotación. ¿Cuál es tu experiencia que estás viviendo ahora? La verdad que estoy pasando unos momentos muy lindos y quiero decir que esta es mi última semana en Bolsón porque allá me voy a estudiar y la verdad que me gusta mucho vivir esta experiencia con todo el grupo que la verdad somos muy unidas. ¿Sabés que después viene la responsabilidad de que si salís reina hay que viajar y estar a disposición de la Municipalidad del Agopuelo? Sí, sí, yo no tengo problema en hacer todo lo que tengo. ¿Cómo vas a hacer con el estudio? Y me manejaré con las dos cosas, porque más o menos voy a estudiar algo que tiene que ver, entonces también me ayuda para mi carrera. Bien. Entonces tu sueño tiene que ver con el medio ambiente y el turismo. Sí, la verdad me encantaría poder hacer que el Agopuelo se promocione no solo como el lago, sino que también se conozcan otras actividades que se pueden hacer en el pueblo. Y también seguir con la reserva natural, que no se hagan desmontes ni nada, porque por más que siga creciendo es un lugar que es muy natural y estaría bueno que quede así. Muchas gracias. Ahí está, postulante número 6, presentación exclusiva para los medios, exclusiva para todos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Nombre y edad? Me llamo Maite López, tengo 19 años. ¿De dónde sos? De Lagopuelo. Tu sueño, representar a Lagopuelo me imagino, pero ¿qué hay de fondo? ¿Te gusta el tema del medio ambiente, del desfile? ¿Para qué te inclinás? Me gusta el desfile y me encantaría poder representar a Lagopuelo y decirle a la gente lo lindo que es. Perfecto. ¿Y qué estudiarías vos? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando a las 7.65, todavía no termino, termino este año y me gustaría estudiar gastronomía. ¿El año? Este año. Perfecto. ¿El sueño? ¿Qué? ¿Se lo dijo? Sí. Bueno, muy bien, gracias. Gracias, ¿eh? Vamos con la postulante número 7 que se acerca por la pasarela. Ahí estamos, ¿eh? ¿Nombre? Macarena Ruiz Bravo. Macarena Ruiz Bravo, ¿tu edad? 21. Tuvimos la posibilidad de ver algunos ensayos en el anfiteatro que se están dando y Macarena es una de las más bailarinas. ¿Te gusta el baile, parece? Me encanta bailar, sí, es una de mis pasiones. De todo, ayer, comparsa, brasilero, todo lo que sea ritmo brasilero, árabe, reggaetón, todo bien movido. ¿Estás relacionada con el Parque Nacional? Sí, trabajo como voluntaria en el Parque Nacional. Obviamente, ¿tu sueño, entonces, pasa por preservar el medio ambiente? Sí, sí, es una de mis grandes metas luchar por la preservación del medio ambiente y, sobre todo, por este área que tenemos, que es muy linda. ¿Estás estudiando algo? Licenciatura en Turismo. Perfecto. Bueno, Macarena, tiranos un anticipo para nosotros, no nos está escuchando nadie, salvo toda la comarca. ¿Qué se va a ver en el escenario cuando hagan la apertura? Mirá, somos 10 chicas preciosas con muchas ganas de darnos a conocer, de mostrar todo lo que tenemos y de brindarle al público un buen show. Bueno, pero algo así, ayer, ¿qué van a bailar? Sorpresa. Muy bien, Macarena, gracias. Muy bien, Macarena. Postulante número 8, ¿eh? A ver, vamos a tener que estar en la inauguración de la fiesta para ver qué es lo que van a hacer. ¿Nombre? Buenos días, Ana Paula Clery, tengo 17 años. Correcto, ¿de dónde sos? De Lago Puelo. De Lago Puelo. ¿Qué estás estudiando? Soy ingresante a la carrera de medicina y... Perfecto. ¿Cuáles son tus expectativas en esta fiesta? Las expectativas en esta fiesta es que salga linda, que vengan muchos turistas y tratar de que sea una fiesta para que todas disfrutemos. ¿Tu sueño? Mi sueño es preservar el medio ambiente y que cada vez ingresen más turistas, así mejora más la economía. ¿También te gusta bailar? Sí, me gusta bailar también. Bueno, ahora que no nos está escuchando Macarena, tira un poquito de datos. ¿Qué van a bailar? No, es sorpresa. No van a ver el sábado. Van a ver que venir el sábado, Fabián. Si no nos dicen la próxima, la empujamos a la pileta. Gracias, ¿eh? De nada. Bueno, vamos con la postulante número 9. Esto es una tarea, Carolina. Créame, es denodada, ¿eh? Una altura a ti impresionante. Sí, soy de la ciudad de Trelew. Bien, ¿tu nombre y edad? Evelyn Fuentes y tengo 17 años. ¿Cuánto medís? Un metro setenta y cinco, aproximadamente. Actualmente, Evelyn, estás también representando otro título, ¿no es cierto? Soy tercera virreina nacional de los artesanos y productores de Dolaon. Bien, muy bien. ¿Y qué te gustó, qué te impactó de esta región que quieras representarla como reina nacional del bosque? Bueno, principalmente es el paraíso, los lagos. Para mí, siempre fue el lugar más lindo de Chubut. Fue toda la cordillera, los verdes. Están escuchando en dos labores, ¿eh? Sí, bueno, para mí es un lugar hermoso. El paraíso me encanta. ¿Estás con tu familia visitando? ¿De turista? Tengo tíos, primos en el hoyo, en Esquel. ¿Conoces la zona? Sí, sí, la conozco desde chiquita. ¿Tu sueño? Bueno, principalmente quiero terminar la escuela, ir a la universidad. Y, bueno, me encantaría poder representar el Lago Pueblo, que es un lugar hermoso, y ponerlo cada día en alto. Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Ahí estamos con la postulante número 9. Altísima Carolina. Bueno, postulante número 10. Y por allí las últimas serán los primeros. Vamos a ver, ¿eh? Ahora, a ver, postulante número 10, ¿nombre? Alma César, y tengo 17 años, soy de Lago Pueblo. Alma, ¿sos nacida en Lago Pueblo? Sí, nací acá. Bueno, contanos un poquito, ¿por qué te inclinaste a participar para ser la reina nacional del bosque? Bueno, por empezar, al ser de acá, siempre quise representarlo. Quiero... ¿Qué? No, no, como que estabas esperando tu momento para ser candidata de toda la vida, ¿no? Sí, sí es. ¿Qué te gusta del lugar a vos? ¿Qué te llama la atención de nuestra zona? Todos. Lago Pueblo es muy lindo y es como el paraíso para mí. Correcto. Con ese nombre me imagino que el sueño tuyo es preservar los bosques desde el alma, ¿no? Sí, sí. ¿Aplausos? Sí. Alma, ¿qué estudiás? Estoy en el último año de secundaria, después quiero estudiar gastronomía. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí estaban las 10 candidatas.